Una obsesión de Donald Trump era que el Congreso calificase a los cárteles mexicanos como terroristas. Incluso le mandó decir al gobierno de México que si no podía, él se encargaba de combatir al crimen. Tras el operativo que llevó a la detención de Ovidio Guzmán, se discute si la violenta reacción que desató se debe calificar como terrorismo. Para la ONU, el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Casi un mes después de la detención de Ovidio, Culiacán no recupera la calma. Es más, ni siquiera hay un balance real. Unos hablan de 29 muertos, otros hasta de 50. Bueno, a nivel nacional, en lo que va del sexenio, se han registrado más de 142 mil asesinatos. Las consecuencias para un país que registra terrorismo pueden ser graves. Pero definiciones aparte, miles de mexicanos viven bajo terror y lo que quieren es recuperar la calma. ¡Gracias!